Militantes a favor del aborto atacaron a Amalia Granata en Santa Fe a la salida de una entrevista radial en Santa Fe, donde se encuentra realizando campaña política. La panelista fue atacada por militantes pro-aborto. A partir del tratamiento del proyecto de ley en el Senado que buscaba regular la interrupción voluntaria del embarazo, muchas personas marcaron su postura públicamente. Los famosos han tomado las distintas banderas de acuerdo a su pensamiento y en muchos casos ha generado enfrentamiento verbales por su ideología. Amalia Granata fue una de las mujeres que se mostró en contra del aborto legal y ha defendido esta causa en todos los lugares donde se presentó. Actualmente, la integrante del programa Polino Auténtico por Radiomitre presentó su candidatura a diputada de Santa Fe por la lista Somos Vida, que integra el Frente UNIT por la Familia y la Vida. El contundente mensaje de Amalia Granata a Florencia Kirchner mientras se retiraba de una entrevista radial en la ciudad de Recreo en la provincia de Santa Fe, la mediática fue increpada por dos chicas que demostraron su ira contra la periodista por declararse en contra de la ley de aborto legal. Amalia Granata con su torta de cumpleaños Foto, Instagram, arroba Amalia Granata En la filmación tomada desde el interior en el vehículo en el que circulaba Granata se escucha como recibe insultos por parte de estas mujeres, eras una P, y ahora pedís por la familia, increpan estas chicas. Dura respuesta de Amalia Granata a Jimena Varón, o se empoderan o se victimizan, tal fervorosa es su postura ante este tema de gran interés, que para el festejo de su cumpleaños, la mediática celebró con una torta con un pañuelo celeste en alusión al movimiento, salvemos las dos vidas que se opone a la ley de aborto legal. Para el día de la mujer, la periodista compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, haciendo notorio su ideología, empoderadas y vivas nos queremos desde la concepción. Feliz día mujeres, escribió Granata, junto a dos corazones celestes que simbolizan el color de su lucha. En dialogo con radiomitre.com.ar, Amalia Granata relató cómo vivió esa situación, es la tercera vez que me pasa. Las otras dos fueron en Capital Federal pero no tan agresivas, lo de Santa Fe fue muy violento, parecían poseídas. Por suerte eso fue en un semáforo y cuando me dio el verde me fui, video, Twitter, arroba Yanel y Ariel. Gracias por ver el video.